Bienvenidos al curso de metodología de la investigación conceptos básicos para la creación de una investigación este curso se llevará a cabo de forma virtual durante 20 horas el curso será de interés para aquellos que requieran una comprensión de los pasos de investigación y sus habilidades y de manera importante la capacidad de implementarlas en sus estudios o vida profesional en particular este curso ayudará a quienes están llevando a cabo la investigación como parte de sus estudios universitarios pero tal vez no tengan acceso a cursos de metodología de la investigación o personas que requieran de un apoyo adicional para su auto mejora o simplemente personas que tienen un interés en la investigación el tema de la metodología investigación ha sido tratado por múltiples autores desde hace mucho tiempo por lo tanto la participación en este curso va a ser con temas muy puntuales y de forma general que podría ser muy valiosa para guiarlos en su investigación el objetivo del curso es permitir a los estudiantes desarrollar la comprensión de la metodología de la investigación para ser aplicada en el diseño de proyectos de investigación y mejorar sus habilidades en este aspecto los objetivos de aprendizaje más puntuales es poder fortalecer las habilidad las habilidades para la realización de una investigación conocer y entender la importancia de crear una pregunta de investigación una revisión bibliográfica el marco teórico y el estado del arte y por último conocer también los diferentes métodos de investigación cualitativa y cuantitativa las competencias que el estudiante será capaz de estará en capacidad de hacer es poder construir y problematizar una pregunta de investigación realizar una buena revisión bibliográfica y conocer su importancia distinguir las cualidades de una revisión bibliográfica y reflexionar sobre la importancia de este su propio proyecto y distinguirlos los diferentes métodos para ser aplicable en su proyecto de investigación la metodología y estrategias de enseñanza de este curso virtual serán a través del aula virtual a través de la plataforma de muro y está estructurada de la siguiente forma va a haber tres unidades la primera unidad que va a abarcar el marco general y el inicio de la investigación la segunda unidad que van a ser ser los pasos a seguir de una investigación y la tercera unidad que serían los resultados de la investigación el curso por lo tanto se divide en tres unidades y cada unidad tendrá su vídeo explicativo como lo estoy haciendo en este momento una sección con los recursos donde encontrarán lecturas o enlaces de interés que podrían fortalecer para el tema y un foro por cada unidad donde se va a verificar el grado de aprehensión de estos conceptos el desarrollo del foro se dará de la siguiente manera por cada unidad se abrirá una pregunta para cada estudiante para que cada estudiante pueda responder o genera un comentario y a la vez se debe realizar una retroalimentación o comentario a una pregunta o aporte de al menos de uno de sus compañeros esto va a ser en un espacio que se va a habilitar en la sala virtual de cada con cada foro y por último después de estos tres foros se hará unos talleres donde se realizará como un ejercicio para que ustedes puedan aplicar estos conceptos y puedan apropiar y puedan ver todos los pasos del proyecto de investigación la evaluación para hacer de la siguiente forma un 30% de participación en los foros por eso es muy importante la participación en este curso y ese retroalimentación con los demás compañeros un 40% en el taller un 30% en la participación de las y de la discusión final que se hará tener en cuenta que qué significa retroalimentar a un compañero durante estos ejercicios de retroalimentación en los foros se tiene que tener en cuenta que es muy importante la retroalimentación a los comentarios que hacen los compañeros pero recuerde ser justo y equilibrado ya que así usted contribuirá al éxito colectivo qué pasa si su comentario o pregunta ha sido criticado por otro compañero primero que todo no lo tome como un algo personal es algo que pueda ayudarlo para mejorar y contribuir a su mejora de su trabajo y lo puede hacer reflexionar acerca de la línea de pensamiento que lleva de todas maneras tienen que tener en cuenta que la retroalimentación debe ser justa debe ser equilibrada debe ser algo que sea argumentativo el programa entonces va a ser como les estaba diciendo se va a formular de tres de tres con tres unidades una unidad primera que será el marco general inicio de la investigación que se hablará tres temas investigación científica métodos de la investigación cualitativa y por otro problema de la investigación unidad dos que son los siguientes pasos de la investigación donde se llevará a cabo la revisión bibliográfica marco conceptual y el estado del arte pregunta e hipótesis de investigación y por último una unidad tres resultados de investigación recolección de datos análisis de datos resultados presentación de informes y conclusión de una investigación por lo tanto los invito a comenzar nuestro curso de metodología de investigación y espero que les agrade hasta la próxima